¿Es imposible analizar este partido? Es difícil, no es normal, no es normal porque la ansiedad te consume, querés que termine vez por todas y sentirte en Brasil, sabés que estás con una ventaja casi indescontable, pero también tenés que hacer un partido correcto defensivamente, no enloquecerte, bueno, ellos obviamente no son tontos, se paran defensivamente, meten patas, ya lo habían demostrado en Jordania, hoy vinieron a buscar eso, un empate, si hubiésemos hecho un gol, seguramente se abría el arco, pero tranquilo, manejamos el partido y es muy contento porque sacamos una animatoria que parecía imposible. Acá no se termina ni empieza nada. Es la continuación de una raza de este país, que es la raza de jugadores de fútbol, que ha pasado un siglo y defiende esta camiseta como creó nadie en el mundo, a pesar de los buenos momentos, los malos siempre con máximo respeto, con máxima entrega y solo así se explica que Uruguay puede sacar una animatoria que nadie entiende, solamente Uruguay, y bueno, eso se debe a la raza de jugadores que evidentemente este país siempre ha dado. Gracias. 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 Gracias.